La politóloga Rosario Espinal asegura que el Partido de la Liberación Dominicana se encuentra frisado, mientras que dirigentes políticos de oposición dicen que el partido de gobierno perdió su esencia. Katherine Sánchez con detalles. Para la politóloga Rosario Espinal, la crisis a lo interno del Partido Morado se agudizará cuando se aproximen las elecciones de 2020. Entonces, en ese sentido, es que yo he planteado que el PLD es un partido frisado porque hay una lucha de poder arriba. Está, por un lado, la tendencia de Leónel Fernández, por otra, la de Danilo Medina. Esas dos tendencias están enfrentadas en la realidad. Todo el mundo lo sabe, aunque ellos en determinadas coyunturas se pongan de acuerdo. El problema va a estar cuando ya se acerque el proceso de selección de candidaturas. Pienso que cuando se acerque el proceso de selección de candidaturas, la cosa se va a poner sumamente difícil en el PLD, porque el PLD no se ha preparado para poder realizar unas primarias democráticas para elegir un candidato o una candidata presidencial. Rosario expresa que el PLD ha concentrado el poder sin dar paso al relevo, accionar que le costará muy caro. No se ha institucionalizado como un partido democrático. Por el contrario, lo que ha hecho el PLD es concentrar cada vez más el poder en menos y menos personas. El comité central ya casi no tiene ninguna función, ni siquiera se reúne con frecuencia. Y el comité político, incluso el comité político, que es la fuerza, muchas veces pasan semanas y semanas y no se reúnen porque no se pueden poner de acuerdo en un tema, hasta que la situación los obliga a reunirse. Mientras que el presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano, Víctorito Bisonó, manifiesta que el enfrentamiento entre las corrientes danilistas y leonelistas evidencian una crisis que podría degenerar en una división. Si el presidente sale, por ejemplo, tiene o va a querer salir como líder y el presidente entonces del partido es el leonel y si leonel trata de reelegirse tendría que llegar a un acuerdo con el presidente y pareciera que eso no es lo que ha estado sucediendo en las otras elecciones que ha llegado la rivalidad, temas incluso que se consideran personales y hay una situación que desde fuera se ve incómoda y repito, de lo cual nosotros como políticos no nos alegramos. Nosotros queremos competir, queremos tener nuestras oportunidades, pero no en base del deterioro del sistema político dominicano. La dirigente política Guadalupe Valdés asegura que el PLD perdió su esencia y los ideales del profesor Juan Bosch. Juan Bosch funda el Partido de la Liberación Dominicana con un planteamiento de decir vamos a gobernar y ese gobierno tiene que hacerse sobre la base de la ética, de la transparencia y de servir al pueblo, o sea, no de servirse del pueblo. Sin embargo, la presidenta en funciones del Partido Revolucionario Moderno, Jeanilda Vázquez, entiende que el partido oficialista muestra desorganización a lo interno. No hay institucionalidad, es un partido infuncional, es un partido sin estructura, o sea, desarticulado totalmente, en donde solamente los dos caudillos son los que deciden las cosas. Yo creo que eso le ha maltrecho la imagen que el PLD tenía de ser un partido organizado, un partido que se estructuraba, ahora es un partido que se baja en líneas, que los dirigentes no pueden opinar, que los dirigentes no saben las decisiones que se van a tomar porque depende del ánimo o del ambiente o de lo que cuadren o amarren sus dos liderazgos. Y yo creo que la gente se está dando cuenta, por eso el partido, el PLD en los últimos tiempos, especialmente en el último año, ha bajado tanto en las encuestas. Vázquez sostuvo que a raíz de la crisis interna del partido de gobierno, el PRM se convertirá en la principal fuerza partidaria en la República Dominicana. Catherine Sánchez, NCDN.